Nada, esto es un pequeño recorrido por el área del calero, reparto en Mano Oscuro en Pinar del Río. Dímelo. Miren, lo mismo de siempre. Cola, más cola, miren. Miren. Miren cómo están las cosas. Esto es... Es diario en Cuba, miren. Es diario aquí en Cuba. Un sábado cualquiera, un domingo cualquiera, un lunes cualquiera en Cuba. Es así. Esto es diario. Cola, hay más cola. Cola, hay más cola, miren. Miren esto, miren. Esto es cola para vianda, miren ahora, miren. Miren. Eso es cola para el pan nuestro de cada día. Esto es un pequeño recorrido por la zona residencial de reparto en Mano Oscuro en Pinar del Río. Esta es la vida cotidiana del cubano David. Y sin alternativa. Sin alternativa. Esto es lo que se vive diariamente en Cuba. Miren esto, miren. Es así. La solución la tenemos todos en las manos de nosotros. Pero no creamos conciencia. Simplemente aquí, matándose. Por un pan que le dan diario a cada persona. Es increíble la vida cotidiana del cubano. Miren esto. Esto es un pequeño recorrido por la zona residencial de reparto en Mano Oscuro en Calero. En un día cualquiera. Esto es todos los días. Todos los días. Así vive el cubano de a pie. Desde que se levantan. Haciendo cola. Corriendo a ver qué come. Tratando de comprar el pancito para que el hijo desayune. Que le dan un solo pan. Esto es, mira, cola. Esto es increíble. Algo que podemos resolver entre todos. ¿Me entiendes? Tenemos que vivir dentro de la miseria. Dentro de la miseria. Esto es diario en Cuba. La miseria. No es nada más que eso. Ahí les dejé una muestra. De un día cualquiera en Cuba. Nada. Por aquí reportando para ADN Cuba. Julio César Cóncora. De un día. Todo. También hay prévención. Salud.